Sabes que de la panza viene la danza, tiriquitán, te alegra el cuerpo entero y empiezas a bailar, échalearte al cocinar, tiriquitín, tiriquitán, tiriquitín, tontán. Muy buenas, amigas, amigos y familias. Vaya gafitas, ¿eh? Desde que me enteré que se van a llevar gafas grandes, yo estas las tengo hace años y estoy de moda. Bueno, mirad, Unai y Melani, estamos reciclando papel de paquetería, ¿eh? Y qué pescaditos nos ha marcado más guapos. Muy bueno, Unai, perfecto. Bueno, el fondo, Lequeitio, Villa Vizcaína, preciosa. Mirad qué color tiene el agua también, como mis gafas. Y bueno, vamos a dejarnos ya de imágenes y vamos a empezar con lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Cocinar cada día. Cocinar cada día para la familia. ¿Hay algo mejor? Difícilmente. Pues yo me voy a marcar una tortillita de habas frescas. Sí, de habas frescas. Las habas frescas, hombre, sirven para menestras, para comerlas con jamón, para guisos, para estofados, salteadas, para comerlas con menestras de verduras mezcladas, fritas, no sé, un montón de maneras, crema de habitas frescas, riquísimo. Hay todo el año, pero ahora estamos en plena temporada. El resto del año las tenéis en conserva o congeladas. Y luego viene Joseba, que se va a marcar unos palitos de patata y con una alioli de tomate y ajo. Vais a ver qué cosa más delicada. No sé cuál de los dos podía ir de primero, pero yo voy a arrancar el primero. Tortillita de habas. Vais a ver qué rica. Aquí tengo las habas frescas, tengo los huevos, tengo unas chalotas y pan que vamos a tostar para acompañar a esta tortilla. Lo primero que vamos a hacer es poner agua a hervir y las habas que tengo aquí las voy a desgranar. Y si son pequeñitas, pequeñitas, se pueden poner enteras, sin más. Si son las habas finitas, finitas, como os he dicho, con calzón, son muy ricas de comer. Mi suegra María Luisa solía hacer habitas con calzón y en casa nos encantaba, cuando yo era novio. De eso hace muchos años. Pero cocinaba muy bien María Luisa, cocinaba muy bien. Era pescatera, tenía pescadería. La había venido a servir a Zarauz, casa de unos marqueses, ella riojana, de Autol. Bueno, y aprendió mucho, porque cuando vas a servir a casas donde hay cocineras, cocineros, pues el servicio, si está atento, aprende muchas cosas. Y María Luisa aprendió un montón a cocinar y cocinaba muy bien, muy bien, muy bien. Y las habitas con calzón, allí las descubrí yo. Pequeñitas, pequeñitas, finas, finas, y con el mismo calzón. Este es el calzón, pero estas ya son un poco más crecidas. No son de las grandes, grandes, pero estas también las vamos a escaldar para luego pelarlas. Ya tengo el agua hirviendo, las voy a meter. Estas que me quedan las saco, saco. Vamos allá. Se pelan un poco más complicado que los guisantes, pero son tiernas buenísimas. Mirad, tengo el agua hirviendo. Las pongo ahí, en el agua hirviendo. Parará de hervir el agua, pero luego, en cuanto empiece a hervir otra vez, las saco. Para luego pelarlas con paciencia. Pero va a merecer la pena. Vamos a hacer una tortilla muy, muy rica. O sea que me queda aquí una, que la pelo también y la añado. Estoy sacando las últimas habas escaldadas. Este es el mayor trabajo que vamos a hacer, es el de pelar estas con un poquito de paciencia. Pero ¿por qué yo? Porque queremos que nuestra familia coma de lo lindo. Así de claro. Que comamos todos muy bien. Esto es muy fácil de hacer, lleva un poquito de tiempo el pelarlas. Pero podemos estar charlando en equipo, en familia o en cuadrilla. A mí solo tampoco me suele molestar. Las vamos a temperar aquí un poquito, mientras yo ahora, en esta pequeña sartén, lo que voy a hacer es pochar las chalotas. Para luego mezclar con las habitas peladas, antes de hacer la tortilla. Ya veis que sin ningún problema. Vamos a cocinar con mimo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que es lo que tiene casi todas las... Digo casi todos, ¿eh? Casi todas las madres, padres, abuelas que hay en las casas, lo hacen con mimo. Y todo lo que se hace con mimo, resulta, resulta. El resultado final es estupendo, por sencillo que sea. Ponemos tres cucharadas de aceite. Así. Hemos encendido el fuego. Y ahora lo que voy a hacer es picar, bien picaditas, las chalotas. Si no hay chalota, se puede hacer con cebolleta, ¿eh? Fresca, ¿eh? Tranquilamente. Así. Cortamos un poquito. Picamos. Y vamos añadiendo a la sartén. Las cinco o seis chalotas que tenemos para las tortillas de hoy. Tranquilamente. Ahí. Picar. Y a la sartén. Última chalota. Y a la sartén. A que se poche bien pochadito, a fuego no muy fuerte. Tenemos tiempo, vamos a pocharlo bien, sin que se queme nada. Ahí. Sudadito, sudadito, a fuego suave. Esta es la clave. Muy bien. Bueno. Ahora es el momento que os decía yo de empezar a pelar las habitas. Con un poquito de paciencia y todo va a ir que ni pintado. Mirad. Le damos un cortecito así, apretamos y salen solas. ¿Veis? Mirad, ¿eh? Aquí. Con la uña del dedo gordito. Hacéis un corte y apretáis. Salen solas. Y así comemos solamente el interior de las habas en la tortilla. Que va a quedar muy fina. Va a parecer que estéis comiendo en un restaurante de esos de estrellas. Así hacen las cosas. Hay manualidad, hay mucho trabajo, pero se come fino fino. Pues como nosotros en casa. Comiendo fino y a buen precio. Hemos pelado las habitas. He dejado las más pequeñas aquí para luego poner al lado de la tortilla con una gotita de aceite. Y así ya estas peladuras fuera. Bueno. Este es el trabajo que más tiempo nos ha llevado. Pero nada importante. 10, 12 minutos. 15. La cebolla, vea, bien pochadita. La paso a este platito. Esta cebolleta, bueno, en la chalota que hemos pochado, la voy a dividir en cuatro para hacer cuatro tortillas individuales. Vamos a hacerlas individuales, ¿eh? Que quedan muy bonitas. En la misma sartén donde hemos pochado la chalota. Aquí tenemos las habitas. Aquí tengo los huevos. Y arrancamos. Mirad. Cascamos dos huevos. Uno. Y dos. Bueno, ahora que estoy con los huevos me estoy acordando que esta semana han venido dos perros de caza que se le han escapado a un cazador. Y nos han matado todas las gallinas. Sí, todas. Bueno, se ha hecho cargo, ¿eh? Se ha hecho cargo. Una pena. Y el gallo. Gallo. Tenemos que renovar ahora la plantilla. Bueno, mirad. Los huevos batidos. Vale. Una cuarta parte de la cebolleta. Perdón. De la chalota. Dentro. Así. Le añadimos una cuarta parte de las habitas escaldadas y peladas. Mezclamos. Una gotita de aceite aquí. Estas chalotas que se han quemado un poquito las aparto. Así. Porque no es que le va a hacer mal, pero que va a quedar feo. Mientras estaba calentando la sartén, tenía cuatro chalotitas. Una gota de aceite. Mezclamos todo bien. Y hacemos cuatro tortillas individuales. Maravillosas, por cierto, ¿eh? Os lo recomiendo. Mirad. Cuando está ya bien caliente, la sartén... Siempre con la sartén bien caliente las tortillas, ¿eh? Ahí. Los primeros momentos tienen que ser de movimiento. Mezclamos. Así. Sin miedo. Ya veis que muevo sin miedo, ¿eh? Y cuando ya ha cuajado un poquito, nos vamos ayudando. Así. Inclinando un poquito la tortillita. Ahí. Y cuando hemos llegado a la esquinita, despacito le vais dando así, despacito, despacito, despacito. Ella misma se va dando la vuelta. Os ayudáis otro poquito así. Que cuaje un poco. Y otro poquito. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien. Muy bien. Jugosa o seca, ya eso la dejo a vuestro gusto. ¿Eh? A vuestro gusto. Yo creo que esta está impecable. La voy a sacar a una fuente. Y así voy a hacer las cuatro tortillas. La primera la tenemos, mirad. Ahí está. Arribamos un poquito las habitas. Así. Vale. Y seguimos haciendo tortillas. Vamos con la siguiente. Y ya tenemos la última tortilla. La ponemos en el plato, mirad. Ahí está con sus habitas. Perfecto. Y ahora aquí estas habitas que hemos dejado cocidas, mirad, les pongo un poquito de aceite, un chorrito de vinagre. Ahí. Y con una cucharilla vamos a acompañar aquí, mirad. Así. Y así. Y le faltan los dos panecitos tostados, que le van a las mil maravillas, y la bandera. Ahí estaría la tortilla de hábitas. El resto, como decimos aquí, en transición. Voy montando en esta fuente el resto de las tortillas. Allá voy. Y la primera receta de la semana, ventilada, con unas tortillitas de hábitas frescas. Qué mejor. Estamos en plena temporada. O sea que os animo a hacerla. Ahí. Bueno. Y ahora que venga Joseba y se luzca con lo suyo. Muy buenas, Joseba. Muy buenas, Aitada. Y muy buenas a todos. Vamos a hacer unos palitos de patata y queso crujientes. Y vamos a acompañar con un alioli de ajo asado y tomate seco. Tiene muy buena pinta. Buena pinta tiene. Y para esto lo que tenemos aquí, bueno, los ingredientes son la patata como no, aquí tenemos idiazabal rallado, mozzarella, tenemos harina refinada de maíz, dos huevos, pimentón, orégano y un poco de pimienta negra. Muy bien. Y aquí, pues mirad, el ajo asado, el tomate seco, modena, un huevo, aceite de girasol y oliva suave. Vale. Vale. Y luego lo primero que vamos a hacer es meter las patatas a cocer. A cocer. Están peladas y en unos 25 minutos así las tendremos listas. Muy bien. Las vas a cocer en entero. Sí, en entero. También se podría cocer en el microondas. Sí, en el microondas también envueltas en film se hacen muy bien. Y si tenéis prisa también las podéis cascar y así vais más rápido. Muy bien. Bueno, pero bueno, perfecto. Aquí, primer paso, hecho. Importante que la patata esté bien cocida. Bien cocida. Porque si está un poco durita no va a quedar tan bien. Y aquí es muy sencillo esto. Ya lo que hago es mirar, mirar qué blandita está, está como un purecito ya. Entonces, machacamos. Les doy un meneo así. Vale. Y ahora voy echando los ingredientes y sigo machacando. Y aquí le echo ya la pimienta negra. Muy bien. Vale. Le echo también orégano. Estos palitos tienen que estar muy interesantes. Estos son muy interesantes. Además, al horno quedan con muy divertidos crujientes y con muy poca grasa. O sea, la grasa que le aportamos hoy es lo que lleva el queso y la yema de huevo. Pero no es una fritura. Sí, sí, sí. A ver, aquí también. Echamos el queso. La mozzarella. Vale. La harina. La harina de manera refinada. Y los dos manos. Cascos los dos huevos. Enteros. Así. Y eso ahora hay que mezclar bien, bien mezclado. Ahora, bien mezclado. Hacer una masa homogénea. Y le vamos a echar una pizca de sal también. Por supuesto. Muy bien. Aquí. Tenemos la sal. Le echamos. Y ahora, suave, suave, con paciencia, que se haga una masa homogénea. Y ya veréis que se hace muy fácil, ¿eh? Porque esto ahora... A ver, si no tenéis este aparato, lo podéis hacer con una varilla. O lo podéis hacer también en una trituradora. También. Pero así va a tener su gracia, porque no va a ser una papilla homogénea, sino que tenga como... Ya, unos tropecitos de patadita. Eso es. Y el queso también, luego al morder se estirará. Entonces, ya veréis, va a quedar muy bien. Vale. Y esto así. Lo tienes ya, ¿no? Lo tenemos. Vale. Pues aquí tengo yo la manga. Perfecto. Y la rellenamos. Y... Y como si fueran lenguas de gato, en la bandeja. Muy bien. Sería un problema. Ahora sí. Vale. Voy a catarlo, porque a la patata le suele hacer falta bastante sal. Sí, le hace falta, sí. Y sositos no vamos a andar, ¿no? Venga, un poquito más y... Ahí. Así está en su punto. Vale. Voy a acabar. Ahora... Ahora... Vuelta aquí. A ver, para... Perfecto. Ahí estamos. Venga. A ver, aquí que rasco un palito más. Para adentro. Para adentro todo. Aquí, con la mano. Ya. Ya, así. Venga. Puedes hacer lo de pachitrula, esas que me hace pachitrula, ¿no? Sí, sí, sí. Hacen la agujera abajo, ¿eh? Para que se quede sin aire, ¿no? Hay que ser valiente, ¿eh? Hay que tener... Porque si has hecho el agujero, me hubieses dejado esto como un circo. No, y alguna manga también puede traer algún fallito o tiene un defecto o algo así. Venga, chis la mar. Todo el trabajo volando, ¿eh? Ahí va. Ahí lo tienes. Y ahora, esto ya veréis, lo que os he dicho. Como poner lenguas de gato aquí. Así. Y pisamos para soltarlo. Taca. 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 Uy, qué palitos de patata. Y luego ya veréis, las esquinitas las voy a amoldar un poquito, luego con una cucharita, para que no queden esas esquinitas así. Bueno, y aquí estamos ya poniendo bien, bien todos los palitos. El motivo de esto es solo para que las puntitas estas no se nos quemen y no amarguen. Con la cuchara mojadita, porque así no se pega. Muy bien. Y ahora esto, que tenemos el horno bien caliente, está a 200, lo metemos dentro. Y nada, hacerle la lioli de mientras. Hacerle la lioli de mientras. ¿Esto cuánto tiempo más o menos? Esto en 15 minutos lo tenemos. Ya sabéis, siempre hay que estar un poco atento, poner a los 12 minutos y echarle un vistazo. Y ahora, cogemos el vaso. Ya veis que el ajo asado, cuando se mete con las puntitas cortadas, luego se vacía mucho mejor. Así, apretamos y ya veis que ya el ajo sale el purecito ya por donde tiene que salir. El ajo asado. El ajo asado. La verdad es que es una maravilla lo del ajo asado. Si os acostumbráis a hacer estas cosas con el ajo asado, ya veréis que lo vais a repetir. Y cada vez que encendéis el horno y cada vez que ponéis un pollo o hacer un pan, hay que meter unos ajitos para tener luego esto preparado. Porque sí que da pena encender el horno solo para hacer esto. Ya, ya. Entonces, si ya tenemos el horno caliente, hay que aprovechar para hacer estas cositas. Y ahí hemos echado el ajo, el tomate, el vinagre en Modena. Voy a echar el huevo. Y primero trituro todo esto un poco. Trituro un poquito todo. Antes de echarle los aceites. Sí, antes de echarle los aceites, un golpe, ¿eh? Vale. Para que no queden muchos brutos de huevo. Así. Así. Vale. Y ahora... Aceite de girasol. Aceite de girasol. Y aceite de oliva. Y aceite de oliva. Ahí tienes. Esto voy a echarle la mitad y luego si le hace falta más, sigo echando. Y no le he echado sal. También le vamos a echar sal. Muy bien. Vale. Ya tenemos todo. Y esto, suave, suave. Ya sabéis que las emulsiones, el aceite, tienen que ir cogiendo de poco a poco. Si movemos rápido la máquina, fácil que se nos corte. Bueno, ya vamos. Así, siempre con mucho cuidado a la hora de abrir el horno, porque el vapor quema mucho. Y te da en la cara y... Ya cierro yo. Venga, perfecto. Y ahora estos, aquí. Y estos, para acá. Muy bien. Y ya. Han salido muy bonitos. Vaya olorcito, vaya olorcito está echando. Antes yo estaba diciendo que, ¿a qué le atacaríamos antes? ¿A esto o a las tortillas de habitas? Pues esto, para comer, para merendar así tal cual, está muy bien. Pero para guarnición también va muy bien. Para acompañar a la tortillita. Para acompañar a lo que sea. Y hoy tenemos tortilla, pues para la tortilla, genial. La verdad es que esto para acompañar a una carne, un pescadito o lo que queráis. Va genial. Son crujientitos por fuera y tiernitos por dentro. Muy buena idea. Y luego hay, con el aliñito al lado ya, el alioli este que nos hemos currado. Es que el alioli este está... Top, top. Está top, top de verdad. Vamos a poner así. Mira, así tenemos la racióncita. Yo creo que más que suficiente. Ah, muy bien, muy bonito. Así, tal cual. Y ahora vamos a la fuente. Venga. Venga. Y con esto, rematamos la jugada. Ahí vamos. Ya voy con la ración. Venga, y yo con la fuente. Ya veis que se han arrugado un poquito, pero es mejor dejarlos así, un poquito tiernos. Y que se arruben un poquito, que no que se sequen demasiado en el horno. Ya, porque así quedan jugosos por dentro. Y un poquito de crujiente por fuera. Te esperamos el lunes que viene. Aquí vendré, aquí vendré. Bueno, mañana yo, en Antena 3, la antena del... La antena 3 de la tele, yepa, abierta. ¡Ey!